holi bueno voy a hacer un get ready with me pero contestando algunas preguntas de ustedes sobre señor debo y yo disculpen que la tardanza en la que me puse a filmar esto estaba pensando diferentes formas de contarlo pero por diferentes motivos no se dio y nada y acá estoy preparándome para salir y charlando con ustedes yo había guardado las preguntas que me habían hecho cuando les dejé la cajita la tengo que encontrar porque hace bastante no encuentro bueno nosotros nos conocimos muy chiquitos porque nuestros papás iban a la misma iglesia no sé si ustedes saben pero cuando los coreanos llegaron acá a la argentina lo primero que hicieron fue buscar una iglesia porque era el lugar como el punto de encuentro de gente de su misma raza y nada ahí es donde conocía señor debo a los 17 más o menos nos amigamos bastante y yo como a los 18 me fui a vivir sola a corea y con que todo quedó en la nada teníamos medio como onda pero no y yo al principio sentía que yo sólo estaba flasheando entonces como que siempre fue un buen amigo o mi mejor amigo desde ese entonces si pasaron los años estaba en corea y en corea fue que tuve mi primer novio y me acuerdo que él siendo mi amigo no me la que haga ninguna foto cuando yo estaba ahí con con mi ex yo yo lo encaré primero tenemos un mismo vínculo de amigos siempre nos cargaban diciendo que que nada que nosotros íbamos a terminar juntos yo teniendo una pareja en ese momento decían todos que íbamos a terminar juntos que ya fue que que ya está pónganse de novio ustedes dos esto y lo otro y así más o menos empezó con bromas después yo lo encaré en un viaje en un viaje que hicimos con amigos nos conocimos en argentina nada en particular éramos niños así que no había mucho que pensar somos diferentes pero nos complementamos no sé si se entiende yo por ejemplo bastante espontánea y me pasa con crear contenido también que más o menos como que lo pienso en el día los lo hago en el día tampoco que tenga un guión una un programa un cronograma de cómo subir las cosas ni eso pero y él es medio un poco más organizado tiene que tener como que hacer en cada día no es tan espontáneo creo yo soy más extrovertida él es más introvertido y no sé más o menos es así bueno muchos me preguntaron cómo supe que él era el indicado la verdad que no sé cómo no hay como una algo mágico que diga si es él sino que pasamos por tantas cosas buenas y malas pero nunca para nosotros fue una opción o una chance el separarnos obvio que la manera en que él trataba de solucionar los problemas y eso a mí siempre como que me dieron bastante tranquilidad en esta relación porque bien habían momentos en los que las peleas se ponían muy fuertes obviamente cuando uno se pelea no no es como capaz de controlar tanto las cosas pero y a pesar de todo eso yo sabía que yo sentía que con él era que estábamos apuntando a lo mismo que ambos estábamos apuntando a lo mismo entonces creo que fue más por ahí que tuve como la seguridad de que él era la persona con la que quería yo estar el resto de mi vida sí obvio para mí sí es importante porque bueno yo como les dije en varias ocasiones oportunidades yo voy a la iglesia yo soy cristiana y para mí estar con una persona que tenga los mismos valores es muy importante cómo se enamoraron no sé creo que fue gradual el primero en una amistad y fue gradual sí y no es que nos casamos estando cegados tipo muy color de rosas entre los dos no ambos sabíamos perfectamente las debilidades de cada uno las fortalezas de cada uno ambos nos decepcionamos unos de los otros ambos no sé pasamos por un montón de facetas y creo que eso fue el proceso que nos enamoró si se puede decir así o que nos hizo como tener una relación un poco más fuerte bueno esta persona claramente no pudo ver no llegó a ver el vídeo pero la propuesta de matrimonio fue en un helicóptero señor de o me llevó supuestamente en ese día iba a organizar la salida cosa que nunca hace ellos siempre lo hago pero nada me llevó un helicóptero así y si quieren verlo está en mi perfil en reels a qué edad empezamos a hacerlo bueno hoy 10 de diciembre de 2023 cumplimos 8 años de noviazgo si tuvimos que pasar un año entero nuestro primer año de noviazgo fue a larga distancia porque como ustedes saben yo estudié en corea y en mi último año antes de cursar mi último año de las de la universidad yo vine acá argentina y fue ahí que nos pusimos en el 2015 de novios y bueno eso ese primer año fue a distancia que bastante bien porque porque como éramos amigos estábamos muy tranquilos ambos con nuestra relación y no fue nada toxic ni nada estresante bueno la razón por la que nosotros tardamos tanto en casarnos fue porque bueno como les dije la sociedad coreana todos se conocen entre todos entonces inevitablemente hay como choques internos entre gente de la sociedad y entre ellos bueno nuestros padres no tuvieron como un buen inicio de relación y fue más que nada por eso que tardamos tanto en concretar algo pero bueno no voy a dar especificaciones porque actualmente ambas familias se llevan muy bien y yo posta que estoy muy agradecida contigo por eso porque porque yo lo veía como algo imposible lloré mucho por eso pero nada este actualmente estamos muy bien ambas familias están muy bien y creo que eso es lo que cuenta está acabando la batería así que voy a pasar al celular bueno lamentablemente la última parte lo tengo que filmar con la cámara no quería y encima el get ready with me tipo me empecé a hablar empezó a pasarme esto y terminó ahí tipo no me puse ninguna crema todavía pero bueno voy a seguir con mi skin que ya lo conocen que estaba diciendo a bueno que esos años en los que medio que no yo me quería casar a los 27 cuando era chiquita decía que a los 24 me quería casar y después cuando crecí un poco decía no no mejor 24 a los 27 y era como el cómo se dice el deadline como se dice eso en español no sé cómo no sé deadline que le decía todo el tiempo al señor debo era que nosotros nos vamos a casar a los 27 27 27 y eso que teníamos no sé cuántos años y bueno este pero las cosas no se dan siempre como uno planea planifica por más de que uno planea no salen las cosas así creo que por eso que yo no planeo tanto mentira excusas pero bueno creo que durante esos años yo estuve medio como me bajoneaba mucho porque todo mi grupo de amigas se estaba casando estaba formando una familia algunas tenían o tienen hijos tienen incluso hay una chica que tiene dos ella que fue mi amiga de la infancia y al ver eso uno como que no no quería pero terminaba comparándome con mis amigas y con todo mi entorno entonces como yo no veía si yo no veía esperanzas de que esto cambie de que esta relación esta mala relación cambie entonces bueno pasé por malos momentos conmigo misma me hice mucho mal y nada pero creo que durante esos años hice como un clic y dije bueno si no si bien todas están todas mis amigas están formando familias están creciendo de esa forma yo voy a aprovechar este tiempo que que quiera o no lo tengo que pasar no de la mejor forma y empecé con todo esto con la cuenta foodie que tanto me gusta no sé empecé a animarme a hacer un montón de cosas empecé con workshops empecé a tejer empecé a pintar y intenté aprovechar este estos años que tenía para poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles y la verdad que fueron años llenos tipo no si vuelvo atrás y pienso yo creo que no sé puedo aprovechar cada minuto sí e intentar pasar por esos momentos con una mentalidad más sana obviamente que tenía como altibajos pero siempre intenté mantenerme así así que nada más o menos nuestra historia no es tan interesante pero fueron así es que no es tan interesante porque volver a contarles cada momento que yo pasé es medio como tedioso y no creo que nadie quiera escucharlo pero quién sabe quizás vos estés pasando por un momento así en el que no sé haya oposición y todo eso pero yo creo que si uno tiene la seguridad de que con esa persona puede formar un buen equipo como como yo lo sentí yo diría que yo apoyo eso yo apoyo esa relación y quisiera decirles que tengan ánimo en el caso de que ustedes estén pasando por una situación similar y si no lo ves que tienen que agradecer mucho más porque porque creo que no hay cosa más linda que tener el apoyo de la gente que te rodea desde un inicio no como la bendición de las personas sí los dividimos juntos todos por igual siempre fue así en nuestra relación de cuando estábamos cuando estuvimos de novio siempre fue mitad y mitad pasa que yo no soy muy partidaria de que los hombres o una parte pague todo y la otra parte sólo reciba no me siento cómoda con esas cosas así que siempre intento hacer mitad y mitad a veces uno invita el otro otras veces pero siempre intenté mantener eso qué más creo que nada más bueno gente gracias por el interés a nuestra pareja no lo expongo mucho si bien sí ya como medio que conocen su cara porque yo publiqué sus fotos y todo pero no sé no se expone mucho porque él no hace redes como yo entonces entonces prefiero respetar eso y gracias a los que comprenden esa toma de decisión que él tiene bueno gracias por ver este vídeo chochi